Vaya gafa, le pegaste ayer a Maxi ya, tío. A ver, partido uno, una vez más. Yo tengo muy pocas dudas de que Maxi va a ser el star y yo creo que Maxi va a ser el NBA. El contexto para Tygis Maxi es ideal a la hora de hacer algo así, ¿no? Es súper joven, es un jugador que en general no se pierde muchos partidos. Está en un equipo bastante sólido, donde hay mucho talento en la cima, pero con dos jugadores que se van a perder partidos, que son Paul George y Joel Embiid. Maxi va a tener muchos partidos en los que va a estar solo como estrella del equipo. Y tiene un elenco que lo acompaña bastante bien. Y creo que eso, que va a poner números tremendos. No me sorprendería que promedie unos 28 puntos por partido, algo así con buena eficiencia. Habrá partidos donde con Embiid al lado, con Paul George al lado, tal vez anote un poquillo menos, aunque seguramente tenga capacidad de sobrar, anotaron así 35 puntos en un partido con esos jugadores. Pero seguramente en esos partidos además pueda maquillar más su eficiencia, ¿no? Porque tendrá tiros más sencillos. Y en general creo que es un jugador que eso, es una garantía que va a ser el star siempre y cuando no tenga un problema serio de salud. Y creo que eso, que tiene muchas papeletas de llegar a tener la mejor temporada de su carrera, como es lógico a su edad, y una temporada de All-NBA y una temporada en la que se le vea ese top... All-NBA no es un top 15 cerrado porque hay un límite de partidos y tal, pero digamos que se le vea ese top 20, 25 de la NBA de manera bastante firme. Maxi es muy bueno, independientemente de que su debut fuera feo. Ajá.